Y en el Pleno Económico, el proveedor de índices mundiales sobre acciones Morgan Stanley Capital International anunció que demoraba la inclusión de las acciones clase A de China en su índice de mercados emergentes. En su revisión de la clasificación de mercados 2016, MSCI, subrayó que las autoridades chinas han introducido en los últimos meses mejoras significativas en la accesibilidad del mercado de acciones clase A de China para los inversores mundiales, incluyendo la resolución de los asuntos relacionados con la propiedad efectiva. Agregó que amplía el periodo de observación para evaluar la efectividad de los cambios en la asignación de cuotas al inversor institucional extranjero calificado y de las políticas sobre las restricciones a la movilidad del capital. Como resultado, el MSCI señaló que conservará la propuesta de inclusión de acciones clase A de China como parte de su revisión de clasificación de mercado 2017 y que no descarta un potencial anuncio fuera del ciclo si ocurren nuevos acontecimientos positivos antes de junio de ese año.